Ya está mi amado, gracias a Dios, porque ha cumplido un gran mal Y que nos cumpla feliz, muy feliz, que seamos todos en esta reunión Y que nos cumpla feliz, muy feliz, que seamos todos en esta reunión Hay tus amistades, llegamos aquí, a compartir esta gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Que yo te vine a cantar la canción, y te deseo mucha felicidad ¡Ay cuántos cabellitos nacerían junto contigo! ¡Cuántas rosas cuantas ese día también nacieron! ¿Cuál sería el cura que le diría a tu cabrino? ¡El bebé que ella tenía con su olada, que los diez mandamientos lo rezaban! Y que nos cumpla feliz, muy feliz, que seamos todos en esta reunión Y que nos cumpla feliz, que seamos todos en esta reunión Hay tus familiares, llegamos aquí, a compartir esta gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Y en felicitación de Carmen, que nunca mucho más Que la vida te cuide, que te cuide bastante Y en felicitaciones de Carmen, que cumplas mucho más Buenas noches, buenas noches para todos De verdad que para nosotros es un placer